No, las que están tremendas es la ciudad vieja, Nueve Reina se llama. ¡Ah, Nueve Reina, papá! Creo que ya lo conoce. El Néstor, el Néstor ni el Edgardo. Sí, también se hace un tiempo igual. Claro, el Néstor es el de pelo largo y el Edgardo es el torre. Hay un gira ahí. ¡Ay, me cagas palos! Al Edgardo no lo ves tanto porque está en la cocina, creo. ¡Tremendo esta bala! ¡No, me la dio! ¡No, boludo! ¡Mirá, quedé trancado! ¡Qué trancado! ¡Me bague, boludo! ¡Me dispararon y salí volando el mapa! ¡Mirá! ¡Me fui volando el mapa! ¡Boludo! ¡Me dispararon! ¡Estás volando, boludo! ¡¿Qué haces?! ¡Venga! ¿Cómo se va, mamá? ¡Se bagueó la madre, boludo! ¡Vamos a darnos la bomba y a salir! ¡Que vamos a salir! No, no, para, dejame experimentar este bag, boludo. No, no sabés lo que está pasando. Te voy a pasar después. Me disparó, se desinfrió el globo y me fui volando del mapa. ¡Jajaja! ¡Los veo, boludo! Veo toda la isla de lejos así, estoy entre la tormenta. No, un viaje. Lo que acá va a suceder. Pero... Recolecta la tarjeta de reinicio de Shikaru. ¿Dónde está? No, nunca la vas a encontrar. Si quedé en el... Reconcha de la madre. ¡Que va, boludo! Bueno, vamos a... ¿Qué es eso? ¿Que ves mi nombre que dice... ¿Está re lejos o no? ¡Boludo! ¡Es tu tarjeta que se está yendo, boludo! Sigue, sigue yendo la tarjeta, boludo. ¿Ahí? Pero no está bajando, ¿no? Ahí. Qué salado, boludo. Está bajando, mira, vamos a bajar. Pero... Pero se ve rarísima. Está tipo... No, se está yendo. No está bajando. Se está alejando. Está bajando, me parece. Pero... Ese es el Mati, ¿no? Si, era el Mati. ¿Era? Vamos a salir. Esa bajión. No, no. Tremendo... Tremendo bajo, boludo. Le voy a pasar el video ahora después.